bueno entonces ya miren como va allá el arreglo y por qué elegiste sus colores? porque te gustan o por qué? tú tienes todos los colores de ya sabes de qué? ya no hay verde LGBT ah ya vieron es homosexual ajá si vos! tiene que hablar cosas así de la comunidad porque si no se va a enojar pero vamos a aclarar que los adornos la Tuti los eligió porque ella ya tenía yo solo mandé a comprar otra bolsa de globos para completar porque ella ya tenía cuáles eran los que enseñó los? una de bolsa chiquita esas dos dos bolsitas y mandamos a comprar más nosotros entonces los colores yo le pregunté que colores ella dijo que querías de todos los colores de Batuti y el Soculo ya sabe? ya y él también está de acuerdo con todos los colores? que lo quiere sacar del clóset? fíjate que ese tiene su contenido los colores que dice que colores y que colores? no también se puede dar el color de la pezosa no también se puede dar el color de la pezosa pero como fría así le hicieron a Roma va y la macota acaba de venir acaba de venir una gran cola hay pero como ahí está la esposa de Brian entonces me vio y me dijo era donde estaba el helio ah? hay una gran cola y faltan como una y como ella pasó ahí me dijo usted que está haciendo? me dijo haciendo colores no me puedo colar chino ni siquiera ha hablado no, yo no he hablado no, la china fue no, la china fue no, la china no, la china no, la china no, la china hay bastante gente ella no le paga el cabal el día dijiste si es cierto china no el yo no lo dijiste quita ya no te va acabar acabar el día al amor de Toto no importa pero te acaso te lo dijiste presente si todavía no viniera por goma va se pusieron una camisa igual que la Mariela en la mamacota y viene un limón es cierto todavía no viniera por goma va cierto como el chino pero ahorita no ando Aquí está todo el tiempo. Por ahí le puedo decir la franquita. ¡Sacale! ¡Sacale hombre! Ahí está. Sabía que no viniera por goma. Como hace Chino. ¿Qué es la hora mejor de Chino? Chino sería el ejemplo para todos. ¿Y si yo no viniera un día así que por goma también? No. No se sabe. Por amor. Sería por otro. Por otro. Por otro. Entonces pongamos con esto. Porque es hombre. Es cierto. Es cierto. Chino no te duermas. Si no estoy durmiendo. Porque trae goma. Aquí está. Se duerme Chino. Solo dos. Vamos. Pon. La bañata. Vos. 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 ¿Estás de acuerdo que estaban los colores? Sí. Pero ya sabes que tiene que hay significado. Tiene. No. No sabes. Te decimos de una vez para que después no digan que otro le dijimos colores. No. Porque vas a ver comentarios. Yo le voy a ser muy franco. Decir que para las vejigas pues como se buscan las bolsas económicas pues. Ahora si uno solo lo adquiere ya vale más. Iguales. 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 Nosotros mandamos a comprar con Chino. Sí. Mandamos a comprar más. Porque eso no se va a pasar. En un año de milones compre celestes. O sea así venden solo un solo color. Sí. Ah si venden más. No. Iguales que las de colores. Entonces vamos a aclararnos que fue por ignorancia. Yo creía que. Si te gustan esos colores. Muy bonitos colores. Ya. Como yo sé que no soy de la otra. Hubiera comprado solo. Estos están reclarando. Un reclarando de mi abuela. Estos son como arcoiris. Tienen arcoiris también. Azul. Ella no agarra como la bandera. Hubiera comprado solo azul, amarillo, naranjada. Estos dos mire. Si no hay. Dos, dos. Ya vieron. De esas si no hay. De esas si no hay. De esas si no hay. Como usted no habla. Está mudo el pobrecito. ¿Qué otro? Ah. El Chino se latró. Celeste. Celeste. La única. Chino. Y los muertos. Aquí hay otra. Ah, pero de esas. Va de dos rosas mejor. Va de tres rosas, amarillo. Dámela. Un poco. Ahí están las dos. Para estas. ¿Vos? ¿Entonces me vas a comprar más? Vale. Porque ya no hay. O pones esas. ¿Qué otro va? Mira. 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 Mira cómo va quedando. Y va quedando bonito. Excelente. Tómalo. Rosado. Celeste. Celeste. Mira. Aquí vamos a ver. Bastante delicada. Bastante delicada. Aquí cuando ella dice. Celeste. Camacho. Ella no le aparece a cocinar. Otra. ¿Todo celeste? Ah, aquí está. Celeste. Ahí vean. Encontré a la. Y me dice. La Bibi iba para las nuevas en las motos. Me dijo. ¿Quién? La cancha. ¿Ustedes habían visto salir en las motos? No. No. Era ella. Porque Brian no trabajó. Y le digo yo. No. Ella iba para las nuevas en las motos. ¿Para que yo llegue a las 7? Sí. Pero ella me dijo. Sí. Evo hace que todo. Ajá. Cuando. No. 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 La chila. Te tenía que pelar. Ay no. Porque ella me preguntó. Estaba molestando al cuate. Ajá. No. Uy. A pelar. ¿Qué se hicieron? Para adelante. Voy a caer. Voy a hacer otra. Tronó. Tronó. Perdón. Lo que vamos a hacer. No va a hacer. Yo no me alcanzaba la vacuna. Ahora vamos a ver. Porque si no. ¿Qué más me va a traerla? Yo me vas a traer una pata. Yo no sabía. Ven con la pata. Yo no sabía que... Ven casi se pasa. a ver blanco ahorita vos pero si se miran bonitos los colores si? si es que ustedes todos los asocian ustedes porque nos dicen vos también todos vamos a tirar la piedra y esconder la mano para qué viene así como va quedando esto está chulo esta bien bonito que es ella roja la mamacoco es como la maría rojo rojo es todo para maría se me da un espacio ve mucho recalan el bubuto ahhh si es cierto pero el chino es que se le estira mucho no te drogas más ese rosadito no hay no le dejaron dormir ya no hay de esa rosadita ya no viven ahora celeste celeste ah bien vamos a entender que onda rojo ya pide esta celosa yo no se nada de ello no se hace así celosa esta es la que ah bien no vejate que un día si no te acuerdas que dijo que dijo ay si dijo yo miro que ahora solo con rola platica a mi y a mi y a mi y a mi no yo lo único que dije que ahora no platica con nosotras no que solo con rola eso con celeste le pinta el color de nuevo celeste blanco es de amarillo es puro codito blanco ya no hay solo dos de amarillo y cierto muñeca y le pongo un lado de otro lado si como huele muñeca blanco blanco un solo te guardo vaya vaya miren ah 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 se arruinaron los dos ah ahora yo termino de yo voy a chicar esos dos ranchos de amarillo se llama la abonda pero ahí vamos a ver que se le hace no se puede parchar yo creo que es un anelio que te jodió no pero es que como se va a parchar el otro mira si el va abajo mira mira hay que guardar vos no ganas nada esta quincena china ya cocido dios que va a dar la chica vaya chica y si le metes no y si le metemos arena cocos ya viene la mamacoco no porque dice la mamacoco yo me la quedo viendo porque a los implores dice por favor la mamacoco mucho aire no para tu la placa no la impre yo no la no la no la yo la que infre fue a este tope porque yo solo infre dos no me meto vaya es que no es que no es que no por la mesa córrela para allá voy a poner el rosado porque no hay vaya no hay no hay o no hay pero no hay joder o no hay que están llame marco que el rato me paga de cobrar y no me paga que le debemos cuate? una batalla y cuantos te debe chile? 25 pesos que pague pues 25 pesos si el pueblo esta llorando antes de que vaya pagame pues antes del pago uuuh que tiempo tiene no me lo vas a meter y nada uno necesita su muchacho cuate te cambia la plata y que el rojo me lo vas a meter muy bueno pues si porque me vieron como peces cuate con la maquina? cuate con la maquina? que? le duele aquí de ese ahí como viendo el cuate a la mamacoma lo que pasa que aquí en la columna tengo un golpe que yo tuve cuando estaba embarazada de mi nene de la marca de este alto para abajo entonces acá me quedo un golpe y como yo empece a hacer ejercicio las sentadillas estos son ciertos casos si lo tengo miren si lo tengo miren ay todo bien gracias me duele aquí a uno le duele bueno a mi es que si me duele pero para anestesia asi ve? ya no se traía para cuando venga el cliente ya no vaya a sentir dolor lo que ahorita y eso es lo que me esta aportando el golpe de mi ay mariel ahora le va a salir a mariel así por aquí el pijazo que me di a mi me duele pero la columna porque ahí te ponen la inyección a uno cuando lo operan dale a la mariela aquí ve eso a mi era truena el pellejito ah y duele a mi también me han puesto eso ahí esto lo hacen que le llegue a uno hasta aquí no se como lo encogen a uno en la camina igual a mi dicen que por eso me afecta porque al lado para ver el espacio a la columna y aquí te ponen la gran hija esta truena lo que pasa es que como lo operaron por esto ve y esta embarazada en el mario y después siempre queda dolor o ya no? si a mi me queda dolor al estilo y osea pero es cuando esta la luna o como? siempre es cuando esta la luna siento que me duele aquí ve pero mira que fea la vacuna esa porque y de ahi al ratito se le duerme el cuerpo a uno ajá ya no sentís nada de ahi esta uno despierto y como siempre se le empieza mucho hasta otro día recapacitillo el microjo va? ya? miren mucho le inflaron adivinad quien la amarró adivinad quien la amarró yo no las inflaron yo no las inflaron yo no las inflaron yo no las inflaron bueno ustedes no se vean así es como quedo vamos a poner los números nada mas y ya queda todo listo te ayudo a inflarlo? no lo pueden reventar yo si ya he inflado yo tambien lo van a reventar porque si no se enoja la tuti vayan yo ya hay